Por 11 días, la selección mexicana femenil estará instalada en Radley, Carolina del Norte, sede del Grupo A en el Premundial Femenil de la CONCACAF. En este sábado al sureste de los Estados Unidos, en medio de la tranquilidad que da la naturaleza a nuestro alrededor, conozcamos cómo es un fin de semana por la ciudad. Soccer Day, sin duda el deporte con mayor crecimiento en Estados Unidos es el fútbol. Si uno se pregunta por qué la selección femenil son las actuales campeonas del mundo, basta con echar un vistazo alrededor. Instalaciones de primer nivel, múltiples canchas repletas con ligas de fútbol, niñas entregadas a sus equipos, incluso algunos equipos mixtos, los pares de familia apoyando a sus hijos. Desde una temprana edad se ha inculcado el amor al deporte, disciplina, trabajo en equipo, pero sobre todo mentalidad ganadora. Se tiene además el respaldo del equipo local, en este caso el North Carolina Courage para las mujeres, que cuenta con academias de fútbol en las distintas categorías menores. Hoy, dicho equipo aporta tres jugadoras a la selección mayor. Dejando el fútbol un poco de lado, también hay espacio para algo de diversión. Hoy visitamos Pullen Park, donde recordamos lo que es ser niño. Primero, una vuelta por el carrusel. He de confesar que me mareé un poco. Mejor, porque no un paseo en barquito. Hasta convencí a Yao de que se subiera a grabar conmigo desde el barco. Yao, Yao saluda. Porque hubiera estado difícil la pedaleada para mí sola. Para finalizar, ya más tranquilo tras el ejercicio, una vuelta en tren disfrutando del paisaje y la calma que se respira en Pullen Park. Gracias. ¡No guarantee! Act元as de la Comenf moss Bueno,estoneos Encuent свое Su Mis Recump